Desde hace 25 años, en Unisangil y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, estamos convencidos de que la educación transforma vidas. Nuestra alianza nace del compromiso con la autonomía de cada persona y su deseo de contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra región. Nos caracteriza la solidaridad, la cooperación en cada paso que damos, valorando siempre la diversidad que nos fortalece. Creemos que el camino académico debe adaptarse a ti, brindándote la oportunidad de alcanzar tus metas. Juntos hemos superado desafíos y estamos creando nuevas oportunidades para quienes anhelan un futuro brillante en la educación superior. Nos enfocamos en desarrollar tus talentos, porque sabemos que puedes ser un agente de cambio para tu comunidad y más allá. Al unir fuerzas y compartir experiencias, trabajamos para transformar nuestros territorios y hacer de ellos un lugar mejor. Unisangil, UNAP. Unimos experiencia. Transformamos territorios. Unimos unimos. Unimosман fartos. Unimos lamentables.